Hola simples mortales, bienvenidos a Destripando la Historia con Pasco y Rotri Soy Hitomi y hoy les voy a hablar del Dios, Hades Es el hijo más mayor de cronos, se lo come porque está muy loco Fueron devorados otros cuatro hermanos, editando así la profecía de Ourano Oh, por Zeus son liberados, en el tártaro lucharon, a los cíclopes reclutaron Oh, les dan unos regalos, uno para cada hermano y a sus padres se enfrentaron Hades, tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo Hades, con sus hermanos, revienta cronos y hacen un reparto En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco Tiene un carro negro, tiene un super perro, tiene río propio y un barquero griego Oh, está buscando reina, se fija en su sobrina y la garra de la pierna Oh, de meterse cabrea, como no encuentra mi hija, no hay más plantas en la tierra Hades, hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido Hades, para el camino, le das semillas, un aperitivo Hija, comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo Sí, mamá, estas semillitas de granada No, idiota, ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él Y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas Pues vale Oh, dos tipos se infiltraron, por flipados les pillaron y los dejan encadenados Oh, Heracles aparece, a Teseo te lo llevas, pero este no se mueve Hades, el más temido, en realidad le importas un comino Hades, un ser divino, es muy probable que sea tu tío